Buenos días amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. Musicales Para cerrar este 2018, la Compañía Nacional de Ópera presenta Las Bodas de Fígaro. Obra en cuatro actos de Wolfgang Amadeus Mozart, en una producción bajo la dirección escénica de Mauricio García Lozano, y un elenco encabezado por las voces de Denis Zedov, Armando Piña y las sopranos Narin Yehiyan y Letizia Vitelaru. Las Bodas de Fígaro se presenta en breve temporada en el Palacio de Bellas Artes, con la dirección concertadora del maestro Serva Dynik, quien al frente de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, se hace cargo de esta partitura mozartiana, considerada una de las más grandes óperas del género bufo. La Orquesta Filarmónica de LUNAM llega al quinto programa de su temporada, bajo la batuta de su director artístico, Máximo IV, y la participación solista de Sebastián Kapitsch, quien interpretará el concierto para violín del compositor polaco Michalav Kalowicz. Además, en la dupla de conciertos de este fin de semana, en la Sala Netsagualcóyotl, la Ofunam interpretará la Sinfonía Número 40 de Mozart, una de las obras más importantes en la historia de la música clásica. La Compañía Nacional de Danza lleva a la escena del ballet clásico uno de los cuentos más populares de los hermanos Grimm, Blancanieves, fantasía y magia, en un juego de sensaciones corporales que evoca la narrativa a través de la coreografía de Irina Marcano, en un espectáculo que despierta el interés por la literatura. Blancanieves, con la Compañía Nacional de Danza, se presenta este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Un regalo para el disfrute de la danza, en un mundo que explora la imaginación de los cuentos, a través de un viaje que lleva al pequeño espectador, a descubrir la verdadera naturaleza entre el bien y el mal. Teatro La Bomba Teatro presenta Un banquete para el difunto Quijote, una obra creada por Alejandro Román y Luis Martín Solís, donde memorables personajes de Don Quijote de la Mancha se dan cita para recordar las andanzas y goces del difunto a partir del catálogo gastronómico que se enuncia en la novela de Cervantes. Un banquete para el difunto Quijote se presenta a los fines de semana en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, una invitación para ser partícipe del jocoso sepelio del ingenioso Hidalgo, que se festeja en un gran circo, donde la acrobacia, la danza, un poco de ilusionismo y un mucho de arte teatral, encierran pasajes significativos de la obra más importante de la literatura española. Infantiles Como gran primicia para el cierre de este 2018, el Cirque du Soleil presenta Lucía, un viaje fantástico a un México lleno de historias que nos descubren un mundo surrealista, suspendido entre los sueños y la realidad de la flora, la fauna y las tradiciones mexicanas. Así soñamos México en Lucía se presenta de miércoles a domingo hasta el 23 de diciembre en la Carpa Santa Fe, un espectáculo diseñado por Daniel Finzi Pasca, donde el misticismo de nuestra cultura se traslada a un escenario de colores, música y sorprendentes actos circenses para crear un jolgorio mexicano que va de la realidad al imaginario del Cirque du Soleil. Para más información de todo lo que sucede en los escenarios capitalinos, visite www.interesena.com el escenario en el ciberespacio. www.interesena.com